Es maravilloso cómo la naturaleza nos ofrece sus regalos cada día. Hoy me encuentro aquí cosechando hojas de almendro indio o terminalia catapa, también conocido como almendrón. No es la planta de almendra, este es el almendro o terminalia catapa. Por aquí arriba te voy a dejar enlazado un video en el cual te cuento cómo las semillas de este almendro pueden ayudarte a curar el asma. Y en este episodio te voy a decir cómo preparar esta solución de hojas de almendro indio, las cuales te pueden ayudar a cultivar tus orquídeas para que tengan más raíces y pueden hacer que tus peces tengan más color, mejoren su sistema inmunológico y bajen sus niveles de estrés. De verdad, este video no tiene desperdicio. Quédate a verlo hasta el final. Tienes orquídeas con pocas raíces, tienes peces sin color, se te mueren muchísimo, están todos hinchados y muy feitos allí en sus peceras y estanques. Este video es para ti. Quédate a disfrutarlo porque te cuento los beneficios de utilizar el extracto de hoja de almendro indio o terminalia catapa para tus orquídeas y también para tus peces. Estas hojas contienen taninos que tienen la propiedad de acidificar el agua y limpiar el crecimiento de microorganismos en el caso de que lo utilices en estanques o peceras. Además, libera la enzima flavonid que mejora el color de los peces y limita el crecimiento de microorganismos. Libera también ácidos orgánicos que disminuyen el estrés en los peces y fortalece su sistema inmunológico. No se puede utilizar en cualquier pez, tienen que ser en peces de agua ligeramente ácida como son los beta, las gambas y los peces disco. Se ha reconocido cómo esta solución puede mejorar la condición de los peces. Para utilizar las hojas de almendro indio es necesario que estén secas. Estas las he colectado ya de una vez secas, estaban en el suelo como ustedes pueden observar y la diferencia entre estas hojas secas y hojas frescas es que cambian ligeramente su color. Además, tienen una textura como de papel. Pueden escuchar aquí que su sonido es crocante, es diferente y es mucho mejor utilizarlas así ya que se han condensado algunos de sus compuestos y además se ha evaporado el agua. ¿Cómo vamos a calcular las proporciones? Vamos a utilizar una hoja adulta, puedes ver cómo tiene aproximadamente unos 22 centímetros de longitud y unos, tal vez unos 14 centímetros de ancho porque está aquí doblada hacia la parte de atrás y son hojas que están secas. Entonces, una hoja como esa, vamos a colocarla, vamos a hacerlo aquí. Entonces, puedes tener una hoja que más o menos tiene esta forma, una hoja adulta. Entonces, una hoja te va a servir para hacerlo en 60 litros de agua. ¿Cómo lo vas a hacer? Igual el procedimiento que hemos realizado aquí. Cortas tu hojita, la rasgas con las manos y la colocas en los 60 litros de agua. Y si prefieres hacerlo en tiras, entonces utilizas una tijera, cortas las tiras de hoja y las colocas en 60 litros de agua. Como nosotros no vamos a utilizar tanta cantidad, vamos a ir diluyendo esto en proporciones. Entonces, media hoja, recuerden que esto es empírico, 30 litros de agua. Un cuarto de hoja, 15 litros de agua. Un octavo de hoja en 7.5 litros de agua. Y un dieciseisavo de hoja en 3 litros 750 de agua. 1 sobre 32 me daría esto dividido entre 2, que viene siendo 1,875 litros. Es decir, casi un litro y 900. Yo voy a utilizar esta de acá porque necesito preparar solamente aproximadamente 2 litros, que es el contenido de la jarra que tengo destinado para eso. Esto, como les digo, es un método empírico, pero funciona porque es a través de proporciones. Aquí, como puedes ver, vamos disminuyendo a la mitad. Un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséis. 1 sobre 32, que es 1 litro 800. Y vamos ahora, les voy a explicar cómo lo van a dividir. Voy a tomar esta hoja, que es de un tamaño bueno y bastante grande. Voy a dejar por aquí los números para que los puedan seguir mirando. Y entre estas dos, yo voy a seleccionar el método de rasgado. En esta jarra que tiene 2 litros de capacidad, voy a agregar 1 litro 800. Y voy a calcular entonces el 1 sobre 32 de mi hoja de almendro indio. Voy a cortar por la mitad y eso sería un medio. Aquí tendríamos entonces, esta sería la cantidad de materia orgánica para 30 litros. Voy a cortar ahora a la mitad, considerando que esta parte es mucho más angosta que esta, lo hacemos en proporción y debo dejar un poquito más larga la parte que es aguda, aunque está doblada por el lado de atrás, que la parte alta. Entonces corto de la mitad de la hoja un poquito más arriba. Esto sería lo que tendremos como un cuarto, que es para 15 litros. Ese cuarto lo vamos a dividir en 2. Y tengo aquí un octavo. Si lo divido en 2, tengo 1 sobre 16. Voy a descartar esta parte que tiene la vena principal, porque por aquí es más difícil que salga exudado, ya que ese es un tejido para conducción de agua y esclerenquimático, que es muy duro. Y esto sería entonces un dieciséisavo. Yo necesito la mitad, que es 1 sobre 32. Quiere decir que una hoja entera, como la que les mostré y que comencé a cortar, tendría este pedacito repetido 32 veces. Y eso es lo que voy a utilizar para un litro 875 de agua y obtener mi exudado. Parece poquito, parece irrisorio, como que no va a ser nada, pero recuerden que cuando hablamos de química, tenemos concentraciones a veces muy bajas y que pueden causar grandes efectos, como es el caso de las hormonas y como es el caso tal vez de estos flavonoides que se encuentran aquí, porque ellos actúan a bajas concentraciones con grandes efectos. Y a veces se habla de partes por millón. Así que ahí va a quedar mi trocito de almendro indio. Lo voy a tapar y lo voy a dejar por 24 horas para utilizar ese exudado o esa solución el día de mañana para regar mis orquídeas. Así ha quedado en la jarra de un litro 875 de agua con un pedacito de hoja de almendro indio. Una cosa que se me está ocurriendo y que podemos hacer para favorecer esto, recuerden que yo vengo de una gran experiencia en laboratorio de fisiología vegetal y anatomía y siempre estuve investigando. Recuerden que habíamos dicho que nos íbamos a inclinar o a decidir por la metodología de rasgar las hojitas con la mano. Entonces a nosotros hacer esto, muy minuciosamente, lo que hacemos es aumentar la superficie de los bordes para que la salida de los compuestos sea mucho más rápida y mayor. Así que allí está. Ahora sí estoy muy conforme con el resultado. Y vamos a esperar las 24 horas para ver qué pasa. Así ha quedado mi 1 sobre 32 de la hoja de almendro indio y les muestro en 24 horas el resultado. Una vez transcurridas las 24 horas, esto es lo que vamos a obtener. Y les voy a mostrar cómo los pedacitos de hoja sedimentan, se van para el fondo y arriba vamos a tener la solución que vamos a utilizar. Yo no voy a utilizar colador porque esta jarra trae por este lado como estos huequitos más pequeños, al contrario de este lado. Así que yo voy a utilizar esa parte y adicionalmente lo voy a girar un poco para que apenas solamente pueda salir el agua y no salgan los trocitos de hoja. Voy a colocarlo en una botellita de tipo nebulizador o rociador como esta que tengo aquí. Y si tienen un embudito a la mano, pues mucho mejor para que no se les vaya a derramar. Y voy a verter aquí la solución ya lista. Me gusta utilizar estos de color verde. También pueden utilizarlos en color ámbar para que la solución se mantenga estable por mucho más tiempo. Y la podamos aplicar tanto a nuestras plantas como a nuestras peceras y acuarios. Cerramos muy bien y esta sería la forma lista para ya aplicarlo a la orquídea. En la aplicación les voy a contar que traten de no aplicar sobre las raíces. Lo vamos a aplicar en manera de rocío. Aquí seleccionas la función y se va a aplicar sobre el sustrato. Solamente vamos a humedecer lo que es sustrato. Eso sería suficiente para acidificar un poco el sustrato. Y recuerden que eso se va a ir diluyendo y se va a ir moviendo o movilizando en la medida que también vamos regando la planta y vamos haciéndole tratamientos como por ejemplo aplicándole Raizo 8 Plus y otros fertilizantes que les recomiendo que sean orgánicos. Voy a aprovechar de colocarle un tutor porque ya esta vara está bastante larga. Recuerdo que en uno de mis videos una persona me dijo que esa orquídea no me iba a florecer nunca y que estaba bien feita. Pero miren aquí se las estoy dejando. Esta es alfa y está demasiado hermosa. Así que voy aquí a entrar en el sustrato y estos ganchitos son muy especiales porque simplemente alan la vara floral y ella entra en ese ganchito tan especial y tan espectacular. Esta orquídea ya me está dando sus botones muy pronto, me va a dar flores. Y ya les he mostrado cómo aplicar la solución de hojas de almendro indio o extracto acuoso de hojas de almendro indio en el sustrato de sus orquídeas. Si por el contrario tienes peces, lo que vas a hacer es sustituir el agua de tu acuario o de tu pecera por esta agua. Por supuesto, esto sería para una pecera de casi dos litros de capacidad. Si tú tienes un estanque muy grande, tienes que calcular el volumen de tu estanque, calcular la cantidad de hojas que vas a utilizar para preparar la solución y todo lo puedes aplicar colándolo previamente a tu estanque. Hay quienes dejan los trocitos de hojas en los estanques y peceras. Yo prefiero retirarlos o utilizar un método de filtrado como este que está aquí para que las hojitas no caigan al estanque y así como lo hicimos aquí, no caigan o no queden dentro de mi envase. De esta forma nos vamos a asegurar que allí tenemos la cantidad de exudado que provino de 1 sobre 32 que era para un litro 875 de agua corriente o agua del grifo. Si tienes un estanque de 60 litros, ya tú sabes que la medida correcta es una hoja, la trituras, todas las rasgas con tus dedos así como te mostré en este video y lo colocas en 60 litros de agua por 24 horas y luego utilizas la solución. En el caso de los peces, una hoja por 60 litros es la proporción de mantenimiento. Quiere decir que es para que los peces estén allí tranquilos, su sistema inmune mejore y sus escamas se pongan más duras, todo lo que hemos hablado aquí antifúngico y antimicótico. Pero si los peces están ya para entrar en reproducción o tienen algún problema con hongos y bacterias que se ha formado en ese acuario, entonces vas a utilizar 4 hojas por cada 15 litros de agua. Como puedes ver, eso es una concentración muchísimo más alta, pero a la vez es un tratamiento temporal. Esto es todo lo que tenía para mostrarles en este episodio. Siempre tengo información de valor para todos ustedes y recuerden, el almendro indio o almendrón es un mundo de posibilidades tanto para la medicina fitosanitaria, es decir, de las plantas, como para la medicina humana. Sigamos investigando porque vienen muchísimas cosas buenas. Recuerda dejarme tu like, compartir este episodio y suscribirte a mi canal. Además, puedes también dejarme tu comentario. Los espero en otra oportunidad. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.